Amantes de Puebla, llegó la temporada de chiles enogada y voy a probar el primer chile enogada de esta temporada. Estoy en la Casa del Mendrugo. Acompáñenme. Con muchos años de tradición, la Casa del Mendrugo es el lugar del habitante más antiguo de Puebla, bautizada como Chuchita. Este lugar cuenta con un comedor, un bar y una terraza preciosas para desayunar, comer o cenar. Pero yo vine a probar su tradicional chile enogada, que con su capeado casi perfecto y de muy buen tamaño, le colocan la deliciosa nogada bastante espesa porque tiene mucha nuez de castilla y por supuesto la granada y bastante perejil. Para dar esos colores verde, blanco y rojo, que se recomienda acompañar con una copa de vino rosado de la casa. Debo decir que su picadillo consta de bastantes pasas y son claros los sabores de la fruta de temporada, como la pera lechera y la manzana panochera, que le dan ese sabor dulce que contrasta excelente con lo salado del chile. Y podrás venir a probarlo hasta el 15 de septiembre. He terminado de comer este delicioso chile enogada. En cuanto a los precios, el chile enogada tuvo un costo de 395 pesitos y la copa de vino de 110 pesitos. Yo soy Adolfo Lázaro y desde la casa del mendrugo y seguiré probando chile enogada esta temporada. Adiós.